Se va a votar en general y en particular el dictamen de la mayoría de las comisiones de energía y combustible y otras recaídas en el proyecto de ley por el que se declara de interés nacional el desarrollo de la exploración y explotación del carbón mineral y sus derivados como recursos para la generación de energía eléctrica. Orden del día 2760. Con las modificaciones incorporadas por Secretaría. Tiempo. Diputado Martínez Campos, no tengo pedido. 129 votos afirmativos, 0 negativos. Resulta afirmativo, se harán las comunicaciones correspondientes al Senado de la Nación.